Y por fin ha aparecido el primer tráiler de una de las películas más esperadas por los amantes de los juegos de conducción, concretamente de la saga Need for Speed. Este es el tráiler de la película de Need for Speed, una película que viene protagonizada por Aaron Paul. Como cabe imaginar, en la película se podrán ver secuencias de conducción, veloces persecuciones policiales, explosiones, piruetas y vehículos chocando unos con otros. Evidentemente el protagonista de esta película os sonará mucho a todos los seguidores de esa serie exitosa en televisión, esa Breaking Bad. La dirección de esta película de Need for Speed corre a cargo de Scott Waugh. Y muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿cuándo se estrena esta película? Quiero ir al cine a verla. Pues tendréis que esperar hasta el próximo año que viene. Además ya os digo que la película promete bastante porque tiene en su reparto actores como Michael Keaton, Imogen Potts, Dominic Cooper, Dakota Johnson, Rami Malek, Ramón Rodríguez, Kid Cudi, Hans Soto y Harrison Hilberstone. Desde luego buena pinta la que tiene este tráiler de Need for Speed. Película, primera película basada en ese título de velocidad que tanto éxito tiene en consolas. Todo hay que decirlo. Disfrutamos una vez más de imágenes que muy pronto nos llegan, pero esta vez no a las estanterías de las tiendas de consolas, sino a las pantallas de cine.